Luego de dos años sin poder realizar alfombras para la Semana Santa este año, un grupo de pobladores de la aldea de Suyapa se han preparado para realizar más de 35 estilos de alfombras, que se apreciarán durante el recorrido que era el Santo Viacrucis por esta zona, así lo da a conocer Ronald Portillo. Aproximadamente son 35 alfombras y vienen desde el sector de Sinaí, todo lo que se baja, las tres cruces, toda la calle principal hasta terminal en el arco de Suyapa. Iniciaron este trabajo hace tres semanas y esperan transmitir un mensaje de esperanza a través de estas expresiones de fe y cultura, plasmadas en las calles de la aldea, mencionó Isamara, Viga y Lagos. Cada una lleva como un sentido diferente, es más fuerte que la otra, por decirlo así, y pues sí, sí nos lleva a trabajo. Estas alfombras se realizan hace más de 20 años, confiesa Samantha Contreras, quien colabora desde niña. Mi familia siempre ha participado, más bien es como una tradición hacerlo ya, y ya tenemos nuestra propia alfombra en nuestro propio lugar todos los años, entonces ellos están felices de que venga. Estas personas iniciarán montaje de cada alfombra el jueves santo después de la procesión del silencio, para que estén listas el viernes santo cuando pase el Santo Viacrucis. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos para que juntos fomentemos una cultura de paz, con imágenes de Aníbal Recarta les informó Eddie Romero.